Esta es la crema anticelulítica y os la recomiendo porque deja una sensación fantástica sobre la piel, es muy gustosa y el tubo es grande, o sea que cunde, precio calidad está súper bien, es 100% natural, la formulación es muy completa, contiene extractos de plantas, aceites esenciales, aceites vegetales, de almendras dulces, de jojoba, de oliva, entonces es una formulación muy cuidada y llevo años recomendando esta crema y las clientas siempre están muy contentas y aunque no hace milagros, porque la celulitis es un problema complejo y hay que abordarlo desde varios puntos, tanto hábitos dietéticos como ejercicio físico que es muy importante, el automasaje también va fenomenal, las prendas de vestir que no nos opriman, en fin, pero a nivel cosmético este producto la verdad es que favorece la mejora en la textura de la piel, está como más lisa, muy hidratada y contiene pues bueno, desde abedul, hiedra, aceites esenciales de limón, de naranja, de incienso, también contiene bueno, agua de manantial y arcilla, porque esta marca siempre trabaja con arcilla, que es excelente para purificar el tejido, entonces es un producto que no tapona la piel, que ayuda a mejorar esos estados de celulitis y os recomiendo que os la apliquéis sobre la piel limpia siempre y si es posible, antes de aplicaros la crema, pues realizar unas fricciones enérgicas con un guante de crin, un guante de crin o un guante exfoliante, que es lo que yo hago, así calentamos la zona y favorecemos la irrigación sanguínea y acto seguido, pues os aplicáis un poquito de esta crema, porque tenéis que tomar la medida, porque es una crema bastante consistente, o sea que cunde mucho y con poca cantidad ya es suficiente y podéis trabajarla un par de minutos, bueno, lo que os dé de sí, con un poquito de masaje sobre la piel y bueno, aplicarla es un placer, respirarla es un placer, porque huele fenomenal y bueno, pues esta es la propuesta para que os cuidéis las imperfecciones como la celulitis y os animo a que la probéis, porque es un gusto y por último también decir que esta crema contiene aceites vegetales de jojoba, de oliva, también contiene vitamina E, también contiene caléndula, es que es muy completa, también aparte del abedul y de la hiedra, también contiene ulmaria, que son plantas que en fitoterapia se emplean para los problemas de retención de líquidos, tienen un efecto detox, entonces es una crema que tanto purifica la piel, como que ayuda a la retención de líquidos, como que también purifica, gracias a todos estos componentes. Pues bien, la tenemos aquí en la tienda y cuando queráis, pues me avisáis con un whatsapp, si puede ser, para la recogida del producto y claro, lo ideal es que os hagáis alguna sesión de masaje, que entonces sí que se nota y las piernas, las cartucheras, la verdad es que disminuye el volumen y la textura de la piel mejora, todo lo que es la piel de naranja mejora, o sea que si queréis hacer un tratamiento reservadcita y os informaré de todos los tratamientos disponibles, siempre naturales, que tenemos pues a vuestra disposición. Gracias.